Estamos contentos porque otra vez tenemos la Feria de las Colectividades con lo que representa, con más de 150 puestos de comida y cultura internacional. Y bueno, también dándole al vecino de San Fernando una opción más para que el fin de semana puedan ir a visitar, a recorrer, a disfrutar de esta feria que aparte de tener los puestos, tiene shows musicales a partir de hoy viernes. Esto recordemos que jueves, viernes, sábado y domingo 19, 20, 21 y 22 de mayo de las 10 de la mañana a las 23 horas. Estamos acá en la Plaza Mitre de San Fernando, en el casco de San Fernando. Hace varios años que venimos y la gente, bueno, espectacular. Siempre nos reciben muy bien, el municipio impresionante, nos atienden muy bien y bueno, la gente ya compró, le gustan los productos que traemos y se acercan y siempre compran por suerte. El vecino se acerca y le gusta, le gusta, le es interesante, por sobre todas las cosas, porque puede encontrar un poco de cada cultura. La verdad que es buenísima, venimos todos los años, probamos cosas ricas, cosas nuevas, pero un plan familiar tranquilo. Sí, sí, está muy bueno y bastante económico, para si vamos al caso, bastante económico y la pasa bien. La gente la verdad está viniendo y nos está acompañando por suerte bien, el tiempo también. Nosotros estamos desde el primero de San Fernando, ya hace 4 o 5 años, ¿no? Sí, 4 o 5 años que estamos bien. Cada año nos acompaña la misma o más gente año tras año. Muy lindo, hermoso el lugar, la gente, todo, el trato también. Ya la gente quiere salir, aparte es como algo para que la gente también vea, qué sé yo. Pero son experiencias nuevas. Hace muchos años que vengo, desde que empezó, y la verdad que me gusta mucho. Siempre vengo, vengo varias veces, busco, conozco los puestos, sé lo que hay. Es algo muy bueno, pienso, para la zona incluso. Los esperamos a todos los vecinos para que vengan a disfrutar de los espectáculos y también, por qué no, de la rica comida internacional que la feria tiene como servicio.